hola buenas soy hormon estamos aquí en smite jugando una ranked youth y bueno he terminado de hacer las clasificaciones y bueno gané la primera y tuve una fk en la segunda por lo que perdí y en la tercera pues no fue mal y la perdí también por lo cual me han dado una clasificación muy baja pero bueno a cambio de eso pues sinceramente pues tiene una partida bastante buena éramos last pick en esta y han cogido personajes que van a estar estorbándonos bastante a menudo pero bueno no importa bueno está durmiendo no es que te quecoas pero bueno no sé si coger una cosa u otra cogeré esto para evitar la última guerra ahora mismo yo estoy bastante fuera porque este personaje al ser el last pick ellos han cogido el primero y nosotros dos los segundos por lo cual ellos tenían ventaja luego en sus dos últimos y han cogido dos personajes que básicamente no puedo responder ya que me van a dormir y la otra salta pero vamos intentaremos hacer lo mejor posible 4 2 en 2 y 2 y 2 2 y por y Bueno, habíamos hecho una jugadilla Pero ahora mismo vamos mal Se podría Poner mal No ha podido morir Y este si se ha muerto Yo diría que se ha metido por mal sitio Porque estaba muy mal de vida Y simplemente se ha metido a intentar hacer la kill Y bueno, ha terminado mal No, no, no Bueno, tengo que coger botas Y maná Pero no tener falta El red se lo debería haber cogido cupido Pero bueno Y hasta él ha decidido que el blue era mejor Pues ya está, pues el blue Me tendré que coger yo el red No quiero estar siendo muy agresivo Porque ahora mismo Por eso no quiero ser muy agresivo Porque si no me hacen foco Y ahora mismo no tengo ni defensa Ni tengo nada Por lo cual Encima me llevo yo la kill En fin Cosas que pasan Creo que ahora un poquito a los minions No pueden pasar ni corta de condiciones Con Oye, este se ha vuelto loco No te vayas de ahí Vas a acabar muerto Vete, vete Este no se ha enterado todavía De que estaba En poca vida Y que estaban pokeando No espabila Bueno He protegido bien esto Y ahora me voy a base Cupido va a tener que dejar de De hacer esas jugadas Y empezar a pensar Porque si no vamos a ir malamente Sober no está jugando a mal Ahí se lleva la doble Y seguramente Una más Ahí está Una triple Bien hecho Vamos a intentar quitarle luz No, está hecho Pues nada Lo he intentado Está en plan tonto de cupido Pero bueno Haremos el blue ahora Con Tosaga Espero que no venga nadie A molestarme Mientras no lo termino Porque con este personaje Ahora mismo Pues pacito No siguen así Se van a morir ¿Por qué no se muestran? ¿Por qué no se muestran? ¡Está bajo ataque! Porque ha sido un básico lo que me ha matado. Pero, en fin. Voy a hacerme defensa así, si que más gira, porque si no... No voy a salir de esto en ningún momento. Tienen las de perder. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? No tiene ulti. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Me curo lo suficiente? Por favor, estoy construyendo stacks. Ha hecho mal en cogerse stacks. Para empezar. Porque yo necesito curarme y curar a los minions y no puedo estar pendiente de que se haga o no stacks. Tengo que tirarme y ya está. Ese es mi objetivo. Ahora mismo tenemos los dos ulti, pero no estamos haciendo aquí buen trabajo. Echarlo hacia atrás. Ya le están puleando. Ahí está. No, no puedo meterme ahí debajo. Ni voy a meterme. Voy a dejarle que se cure. Eso es. Ahora sí. Después de esto sí vamos a matarnos. No voy a poder defender, por lo cual... Ya está. Deberían de retirarse porque ahora mismo no están para combatir. Deberían de aprovechar el tiempo. Debería venir a hacerse. Google ha escogido dinero y experiencia. Necesito esto para poder combatir tranquilamente. Si no, cada vez que intenté tirar la ulti me van a reventar. Vamos allá. Están tirando la ulti todo bien hasta ahora. No puedo hacer nada ahora mismo. No tengo ni ulti ni nada. No, no puedo escuchar nunca. Como no eso es el res por poner la ulti. Est Están tirando otra vez. No puedo hacer nada. No, no tengo ni unaerma de barbaridad. ... legends como lo found in between. No, como Le ha costado una triple muerte. Me voy a quitar su loot. Mientras tanto, la becarry debería estar limpiando eso. Vámonos. Ocho segundos para la ulti. Tira, tío. Me voy. Porque ella puede morir tranquilamente. Y no necesito estar ahí. Bien, con eso ya tengo suficiente. Así que ahora mismo lo que necesitaría es, seguramente, penetración. Aunque ni siquiera he mirado las builds. Nadie tiene defensa. Excepto este un poquito así. Pero vamos. Esta va a ser una partida, por lo que sé, bastante rápida. Ahí vuelve la carga este hombre. Que ya está de nivel muy mal. Me ha querido atrapar a mí, pues, me ha dejado para ahí. No soy un buen objetivo para ella ahora mismo. Porque además puedo saltar, aunque me atrape el sol al rutero. No impide ni salto. No sé dónde está exactamente porque no me ha puesto. Ah, aquí. Aguanté esto en matarlo, pero ahora mismo yo estoy bastante mal. Aguanté esto en matarlo. Ahí está. Esto ya va a ser partida. Se acabó. Si no se han rendido ya, es tontería. Algo que va a terminarse la partida. Se acabó la partida y eso es. Básicamente me han puesto en plata. Creo que plata ahora mismo tiene bastante poco nivel para mí. No tiene ningún secreto ahora mismo. Y se le veía bastante claro lo que iban a hacer. Y ya está. Tendré que empezar desde abajo. Pues, desde abajo. ¿Qué le vamos a hacer? Tuve mala suerte. Y además la desconexión que es de este muchacho de la segunda partida que mejoró bastante. La verdad es que las tres primeras son muy importantes. Son las que más puntos dan y son las que deciden dónde te van a colocar prácticamente. Con lo cual, pues ya está. Estamos aquí. Pero vamos. Va a ser bastante sencilla. Ya habéis visto la partida muy normalica. Mi daño muy normalico también. Pero claro, comparando con el daño de ellos, vamos, es muy superior. Ha sido una partida muy rápida. Es lo que yo quería hacer. Una partida muy rápida y eliminarlo lo más antes posible. Bueno, pues espero que lo hayáis disfrutado. Y bueno, hasta el siguiente vídeo. Adiós.